Muchachos, hace ocho días atendí dudas, nos vimos, atendí dudas. Veo qué gran cantidad. Este curso está muy bueno, realmente me ha parecido muy entretenido, muy divertido. Los foros están constantemente retroalimentándose y eso es muy positivo. Entonces vamos a trabajar ya dentro de sus cursos virtuales la unidad 2 del curso de física general. Por favor, muchachos, las notas, la nota la pueden revisar el día domingo. Bueno, es el día domingo. Profe, pero ¿por qué no has subido las notas? Porque tengo que hacer unas verificaciones, tengo que tomarme el tiempo para calificar. Y usualmente siempre ocurren cuestiones de última hora, como mensajes. Entonces yo prefiero, serles honestos, el sábado a las 11.55, igual que ustedes, es el último plazo para que yo suba las notas. Entonces el domingo ustedes pueden revisar sus calificaciones, ¿vale? Para que pronto no llegue y pase que me estén escribiendo, profe, y ya califico todo a su tiempo, muchachos. Bueno, entonces, si nos dirigimos aquí al foro de discusión de la unidad 2, tareas 2, vamos a encontrar nuestra actividad, ¿listo? Esta actividad en que consiste en desarrollar 5 ejercicios. Esos 5 ejercicios están asociados a lo que son las leyes del movimiento de Newton, que vamos a trabajar el día de hoy. Les voy a dejar bastante material. De aquí en adelante la metodología, como les estaba diciendo al comienzo, cambia un poquito con respecto a la unidad 1. Conozco la población, conozco sus falencias, sus dificultades, sus fortalezas también. Entonces, entendiendo con lo que he revisado y con lo que ya he calificado, vamos a desarrollar la actividad orientándonos en la explicación del fenómeno físico. Y nos introducimos al desarrollo de las actividades. Bueno, tenemos un ejercicio 1, que al igual que la parte anterior, es desarrollar un video en el que grabe el trabajo realizado en el simulador para responder las preguntas del ejercicio. También tenemos que usar un simulador y de manera colaborativa. Recuerden que lo colaborativo es en el foro, no es que me vayan a entregar por curso un trabajo. No, es colaborativo el ejercicio 1, en donde yo le hago la retroalimentación. Por ejemplo, yo digo, yo soy Sebastián Amado Peña y Lina Marcela Méndez es mi compañera. Yo hago la revisión, le digo, mira compañero, debes cambiar esto, debes cambiar aquello. Bien. Eso es la revisión que nosotros tenemos que hacer. Bueno, por otra parte, tenemos el ejercicio 2, 3 y 4, que son soluciones analíticas. Para esta etapa tenemos desde el 17 de marzo hasta el 30 de marzo. Tiempo tenemos bastante. Claro, estamos corridos una semana porque precisamente se nos cruzó la entrega con el inicio de la actividad. Por eso no pudimos retroalimentar y hacer nuestro primer espacio de CIPAS. Sin embargo, yo quiero ofertarles a ustedes un día adicional de CIPAS. Este sábado que viene, o sea, este sábado de noche, si están interesados, desarrollamos otro CIPAS adicional, si no alcanzamos entre esta y la siguiente fecha, o alargamos los CIPAS a tres horas desde la otra semana. Como ustedes quieran, como ustedes lo deseen. Igual eso lo vamos mirando en el camino. ¿Vale, muchachos? Entonces, vamos a desarrollar aquí las actividades. Vamos a trabajar en el ejercicio 1. Recuerden, aquí está mi Skyro, aquí está mi Teams, aquí está mi correo electrónico, aquí está un curso GRAS que estoy desarrollando que ahorita está en stand-by. La página web, siempre les digo, aquí en la página web está prácticamente todo, la parte teórica, la parte práctica y demás. Nisto, también aquí, para los que tengan dudas sobre el curso, aquí está el blog del curso. La gestión del curso, como un objeto de presíntesis AGE. Vamos a mirarle el anexo 1 que nos dice. Vamos a analizar y vamos a entender que la rúbrica o la actividad está orientada al desarrollo de ejercicios con la ley de Newton. Entonces, iniciamos con el simulador virtual de fuerzas y movimiento que se encuentra en la página de Rex. Ahorita les explico cómo poder desarrollar la actividad. Es muy, muy sencilla. Realmente es muy, muy sencilla. Después, vamos a tener unos ejercicios asociados, bueno, termino acá, hacia las leyes del movimiento y sus aplicaciones sin fricción. Bueno, entonces aquí tenemos esta persona que arrastra esa caja en un plano horizontal. Tenemos que aprender primero las tres leyes de Newton para poder resolver este ejercicio. Al igual que esta, tenemos la segunda ley de Newton, identificar cuáles son las otras dos leyes y responder la segunda ley de Newton sin fricción, que es ese sistema. Y cuando terminemos las leyes de Newton, que es aspiro hoy terminar una parte, porque es bastante, termino una parte, que es explicarle qué son las tres leyes de Newton, resolvemos el simulador, luego, en la siguiente clase les enseño lo que son los diagramas de cuerpo libre y cómo hacer ejercicios de mecánica de Newton, bueno, de la dinámica de Newton, perdón. Finalizamos eso y en el tercer SIPAS vamos a hacer trabajo, potencia y energía, con el objetivo de responder el cuarto punto. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Lo bueno es que con lo que aprendamos hoy y la siguiente semana, en este espacio de SIPAS, lograremos responder la mayoría de los ejercicios, es decir, el ejercicio 1, 2, 3 y 5. El ejercicio 4 quedaría en stand-by, pero realmente es sencillo. Nuevamente, es el uso del software algodo. Es muy interesante, pero es bueno primero que entendamos el concepto de fricción y demás. Recuerden que este es un proceso de enseñanza y aprendizaje, y yo seré el tutor que los guíe. Por favor, muchachos, recuerden que con respecto al componente práctico presencial, yo no les puedo colaborar, tienen que dirigirse directamente con su profesor asignado a componente práctico. Si no saben, emítanle un correo electrónico a la directora de curso, diciéndoles cuál es mi director, cuál es mi profesor asignado, si no se ha comunicado con ustedes. Igual, esperemos siempre las comunicaciones, al menos con cinco días de antelación. Por ejemplo, si yo tengo el 2 de abril un componente práctico, yo debería esperar, no sé, al 30 de marzo, 29 de marzo, para escribir a la directora y decir, profe, no se me ha asignado tutor de componente práctico. Y ya tengo la fecha estipulada. En este sentido, ustedes simplemente deben dirigirse, no van a necesitar llevar material adicional dependiendo de ciertos centros que tengan equipos PAIWI. Si son, de pronto, personas aquí en Bogotá, no necesitan llevar más que la bata, los instrumentos necesarios para la práctica laboratorio, ustedes ya los saben. En Bogotá les puedo colaborar con alguna ayuda, con algún espacio. Yo, en Bogotá, obviamente no me puedo desplazar a los otros lados. En el componente práctico virtual también yo les puedo colaborar, pero recuerden, yo no soy su tutor de componente práctico. Entonces, fechas, cronograma y demás, debe ser con su tutor de componente práctico. Si no se ha comunicado con ustedes, esperen cinco días antes del momento en que ustedes tienen que realizar su práctica. Si no responden, inmediatamente envíenle un correo a la directora diana.tique.com Se encuentra aquí en la descripción de este documento el correo electrónico de la directora. Aquí es un punto. Yo no sé por qué le puso una rayita, pero bueno. En fin. Y si no, lo encuentran también en el entorno del curso. Bueno, ahora sí, empecemos, muchachos. Empecemos. A mí este tema me encanta. De una vez les digo esto, me encanta. Se ve complicado, se ve duro, se ve fuerte, pero pues realmente no es. Bueno, entonces ahora sí vamos a mirar lo que es la mecánica de esto. O lo que también conocemos como dinámica de esto. Nosotros en los ejercicios hemos evaluado objetos en los que interactúan cambios de posición y aparecen dos variables, que es la posición, x o y, posición. Encontramos otras variables físicas como lo es la aceleración, ¿cierto? la velocidad y trabajamos con tiempo, ¿no? Sin embargo, no consideramos dentro del sistema internacional, ustedes recuerden que tenemos lo que es la unidad de longitud, que pues la unidad básica son los metros, teníamos por acá la temporal o la de tiempo, que son los segundos, y nos falta una muy importante, que es la masa, que en el sistema internacional siempre la vamos a manejar en kilogramos, sistema MKS. Bueno, conmigo manejan sistema MKS. El sistema MKS es que todo tiene que estar en metros, segundos y kilogramos, ¿listo? ¿Por qué kilogramos? La unidad de gramo es muy pequeña para los cálculos que nos dan en la experimentación en física. Entonces, lo que se recurrió, este sistema internacional definió una unidad, mil valores adicionales de lo que es un gramo, que sería el kilogramo. Para que no tengamos tantos decimales, para que no tengamos tantas comas, tantos puntos, se definió esta variable. Recuerden, es kilogramo con K minúscula, no es kilogramo con K mayúscula. De pronto aquí, cuando yo escriba se me vaya una K mayúscula, pero no es porque no sepa, sino que lo que ocurre es que como esta tablet es difícil de manejar, pero siempre es K minúscula, ¿listo? es K minúscula. Y eso es un error general. ¿Por qué? Porque todas las unidades fundamentales van en minúscula, masas, segundos y kilogramos. Es por eso. ¿Listo? Bien. Ahora sí, vamos a hablar un poquito qué es dinámica. Imagínense que, vamos a hablar de algo muy, muy, muy sencillo. Imagínense que tienen un vehículo, un vehículo que se va a transportar a lo largo de una distancia, ¿no? Chan, 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 chan. Ahí van ustedes en el cacharrito y va a subir y bajar y subir y bajar una montaña. Este vehículo, como ustedes saben, necesita un motor para desplazarse y ese motor le da un impulso. Entonces, miren, aquí ya estamos hablando de tres temas. Motor, ¿sí? Ese motor me genera un impulso y ese impulso es efectuado por una fuerza. Empezamos a hablar de un concepto de fuerza. Si yo les dijera, bueno, muchachos, si yo tengo este carrito, ¿cierto? Yo tengo este carrito acá, no voy a volver a pintar acá. Yo tengo este carrito acá. ¿Sí? Y tengo acá un Transmilenio. ¿Sí? Tengo aquí un Transmilenio, un carrito. ¿Cuál necesitaría un motor de mayor fuerza? ¿Este carrito o el Transmilenio? ¿Quién necesita un motor más fuerte? El Transmilenio. El Transmilenio. El Transmilenio. ¿Por qué? Por el peso. Por el peso. Lo que vamos a acercar. Eso es muy bien. Claro, el Transmilenio necesita un motor más grande, un motor más fuerte. Mientras el carrito necesita menor fuerza para moverse. Digamos que queremos mover los dos vehículos 80 metros por segundo. ¿Sí? Una velocidad 80 metros por segundo. Claro, el carrito necesita menos fuerza y el Transmilenio necesita mayor fuerza. Pero eso no es debido al peso y ahorita les voy a decir. Si es una variable dentro del peso y es algo que a nosotros no nos enseñaron de manera general y coloquial y hasta los médicos cometen ese error que ahorita les digo. Pero no se preocupen, eso ya está prácticamente reglamentado. Es entender el principio físico para comprender el contexto de la palabra peso. Porque aquí peso es diferente. Bien, entonces aquí la fuerza es menor porque este vehículo tiene menor masa mientras que el Transmilenio tiene mayor masa. es más fácil mover un objeto con poca masa que mover un objeto con mucha masa. Y entonces existe una relación de proporcionalidad y es que a medida que la fuerza crece ¿sí? O bueno, la fuerza es directamente proporcional, llamámosla así, al valor de la masa. ¿Listo? Y ahorita hablamos de otro temita aquí importante. Hablemos de eso de lo del peso. Miren que a nosotros nos enseñaron eso, esa palabra el peso. Si a nosotros nos dicen es que eso pesa mucho y es difícil de mover. Realmente el peso no es no es una condición de masa que establezca la cantidad de materia de un cuerpo como lo está ejemplificándose acá con un objeto de gran masa y de menos masa si como dice Juliana si el peso es una moneda también el peso es una moneda entonces tenemos que entender el contexto porque los médicos utilizan el peso entendámoslo desde la física entonces el peso claro nosotros nos dijeron no es que estoy muy pesado estoy poco pesado pero realmente el peso no es no está indicando la cantidad de materia o sea la cantidad de partículas por mol que ustedes tienen en su cuerpo realmente lo que me está indicando el peso en física es que yo estoy aquí y aquí seguiré nunca cambiaré listo aquí estoy en mi planeta tierra ese es la tierra listo está la tierra y este seré yo y aquí tenemos no sé aquí está la luna aquí está la luna la luna tiene como conejito ¿no? si han visto el conejo de la luna es como una cosa así cuando esté luna llena mírenlo y verá el conejo se ve bien yo lo hago horrible a mí me dicen hombre mi peso que lo va a reventar con la letra W mi peso es mayor en la tierra que en la luna pero eso ¿por qué ocurre? viene aquí el chico Newton y dice hermano es que no me gustó que ustedes confundieran la palabra peso a lo que yo me refería el peso es una fuerza es una fuerza ¿listo? voy a pintarla aquí de manera vectorial porque el peso es una fuerza y tiene magnitud vectorial y esa fuerza del peso está definida por la cantidad de materia de masa que tiene el cuerpo multiplicado por la aceleración gravitacional ¿listo? esa es la noción de peso nosotros somos más ligeros en la luna porque la gravedad es menor que la gravedad de la tierra ¿listo? y ahí es donde viene la noción de peso nosotros no calculamos el peso en una báscula nosotros calculamos la masa ustedes ahí sí como dijo la compañera una cosa muy diferente es IMC en comparación con el IPC ¿cierto? porque IPC IMC usted lo ha hablado los médicos lo utilizan mucho índice de masa corporal no índice de peso corporal porque hasta el IPC se ha utilizado es hasta en factores económicos pero no o sea realmente es el índice de masa corporal sin embargo se volvió muy recurrente y se aceptó ya la palabra peso para referirse a la masa de una persona aunque no es correcto desde la física ¿sí? por ejemplo si mi masa que fui a la báscula de la droguería que dice controle su peso ¿sí ven la diferencia? que realmente pensando mi valor en kilogramos yo por lo menos tengo 70 kilogramos me decía que yo dibujo a veces la caja mayúscula pero no es mayúscula es minúscula mi masa es de 70 kilogramos si yo asumo que la gravedad de la tierra es aproximadamente 10 metros sobre segundo cuadrado entonces yo digo que mi peso el valor del peso real peso la magnitud del peso no en vector va a ser pues la masa que tengo por la gravedad es decir que mi masa la multiplico 70 kilogramos multiplicado por la gravedad que sería 10 metros sobre segundo cuadrado es decir que para esta situación mi peso sería de 700 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado listo a esta unidad que aparece acá que está en sistema MKS si ven que aquí en el sistema internacional inicia acá diciendo MKS tengo la longitud en metros la masa en kilogramos y el tiempo en segundos esto de acá se conoce como los newtons por eso ustedes han escuchado la palabra newton en física en sus cursos de física anteriores y a eso refiere que un newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado bien ahora en el caso del peso mi peso sería de 700 newton si ustedes a mi llegan y me dicen yo les pregunto si ustedes le dicen a alguna persona no es que mi peso es de 70 bueno 70 que primero si dice 70 kilogramos está mal si dice que su peso es de 70 newton realmente su masa sería de 0.7 kilogramos es decir 700 gramos un poquito más de una libra de arroz entonces pilas con esas nociones muchachos es bueno es interesante y muy correcto cultivar nuestro lenguaje en ciencias naturales para no cometer errores conceptuales bien ok entonces ya les definí esto lo de peso ya sabemos que es la unidad de medida y miren que las fuerzas la gravedad siempre nos ataca hacia el centro hacia el centro de la tierra es decir que este carrito va a existir una fuerza que va a ir hacia abajo que la va a conocer como peso que el peso eso no es más lo que se opone a nuestro movimiento miren que cuando nosotros no es lo mismo andar con unas ruedas que andar en una patineta ¿cierto? no es lo mismo o bueno pongámoslo un poquito más complicado no es lo mismo andar en un vehículo con ruedas que quitarle y las llantas con el piso es que quitarle por ejemplo o bueno más fácil perdón no es lo mismo viajar en este vehículo con las llantas pinchadas que están prácticamente el suelo está tocando con el metal de los rines del carro ¿cierto? en comparación con la llanta que está elaborada de caucho y toca el concreto eso me genera una fricción aquí el primer concepto que tiene que aprender es que vamos a manejar la fricción es diferente la fricción entre metal y la tierra es diferente que la fricción entre madera y la tierra diferente entre la fricción de hierro con hielo etcétera etcétera y mire que la fricción se opone a mi movimiento si yo me voy moviendo hacia adelante por la fuerza que genera el motor o esa potencia que muchos llaman pues va a haber una fuerza contraria a mi movimiento que la voy a llamar fuerza de fricción o fuerza de rozamiento también se puede llamar y como una de las leyes que ustedes van a tragar que la ley es de Kirchhoff me dice una de las leyes de Kirchhoff que la sumatoria de todo lo que entra sobre un nodo tiene que ser igual a cero aquí pasa de la misma manera debe haber una fuerza opositora al peso ¿sí? en cuestiones de 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 política imagínense que es el candidato presidencial número uno que tiene más votos contra el candidato presidencial número dos que tiene menos votos no voy a irme con cualquier país hablemos de de Ucrania listo entonces aquí vamos a tener la fuerza normal tenemos cuatro fuerzas que nos van que vamos a necesitar en todo el movimiento una que se conoce como la el peso que es una fuerza la fuerza mecánica que ejerce el cuerpo aquí la puse motor pero la podemos entender como fuerza mecánica la normal que va contraria al valor del peso y la fuerza fricción que se opone a la libertad del movimiento listo hasta ahí en esa parte teórica ¿alguna pregunta? ninguna muchachos bueno voy a mirar el chat porque a veces yo me yo me pierdo mira por ejemplo Julián excelente es más ¿sí? muy bien ahora continuemos continuemos acá vamos ahora a definir bueno Leandro dice ¿en un espacio vacío la fricción aplica? ve interesante pregunta bueno cuando hay vacío cuando hay vacío existe gravedad no profe no cuando hay vacío no tenemos gravedad bien hay dos tipos de vacíos no no necesariamente a veces si hay gravedad en un espacio vacío exacto eso es lo que yo iba a decir hay dos tipos de vacío entonces mejoremos la pregunta porque en un espacio ejemplo nuestro espacio extraterrestre ¿sí? no estoy hablando de donde sino fuera de la capa terrestre es un estilo donde la gravedad existe pero es ínfimo es muy pequeño ¿listo? porque hay atracción gravitacional que eso depende de la tercera ley de Newton y sí hay rozamiento y hay fricción ahora en un espacio vacío de aire como los que hacemos las simulaciones sí también existe fricción la única fricción que deja de existir en un espacio vacío de aire en la fricción del aire precisamente y por eso yo lanzando una pluma o una esfera o un bolígrafo van a caer al mismo tiempo sin importar la altura y sin importar la geometría del objeto ¿por qué? ejemplo para responderle a Leandro si yo me subo a mi terraza de un cuarto piso no me voy a tirar yo voy a lanzar una pluma lanzo la pluma ustedes ven cómo hace un movimiento estilo oscilatorio hasta caer al suelo eso es el movimiento de la pluma pero si ustedes llegan y lanzan una bola de boliche ustedes ven y cae derechito ¿cierto? y obviamente van a caer en diferentes tiempos al suelo ahora bien sobre la pluma existe ese efecto de la resistencia del aire con respecto a la a la bola de boliche también sin embargo a esas alturas es despreciable el valor de la resistencia del aire porque es muy pequeña muy corta en comparación con la masa del objeto ahora en el caso de la pluma tiene una masa muy pequeña muy ínfima donde la resistencia y la geometría también ayuda a la pluma para que cree ese movimiento armónico ese movimiento de va y vende un lugar a otro entonces por ello por ello es que yo digo por ello es que yo digo que toca considerar muy bien que es un vacío ¿quién fue el que? ah bueno ahora en el vacío la situación del vacío elimino el aire si elimino el aire se elimina la fricción del aire ¿listo? se elimina la fricción del aire los coeficientes de fricción en el vacío sin aire pueden existir sin embargo van a haber procesos que tenemos que considerar porque en nuestra vida humana tenemos procesos de combustión de variación de temperatura etcétera y el aire termina siendo un efecto que puede modificar los coeficientes de fricción por ejemplo si yo en el vacío de aire muevo un objeto de madera y lo rastrillo con un objeto de concreto la fricción va a ser diferente la fricción va a ser diferente que si tuviera un espacio normal con aire pero si si existe fricción ¿listo? bien y no me voy al espacio exterior porque terminamos hablando de la teoría de relatividad general y después ahí si nadie me calla muchachos ¿listo? bien gracias pónganse ustedes señor cuéntame digamos en este caso de la fricción depende de la velocidad o es o eso ya es digamos son una parte bien voltea la pregunta la velocidad depende de la fricción ¿listo? ¿por qué? porque no es lo mismo que tú viajes no sé te quieras tirar imagínate que te fuiste a Canadá todos vamos a ir a Canadá todos van a ir a conocer a Canadá yo quiero irme a Canadá y quiero pasar una navidad canadiense ¿no? lo que nosotros los latinos no podemos explorar si nosotros vamos a una navidad canadiense y nos lanzamos desde una altura estilo Monserrate en un esquí ¿sí? y nos lanzamos aquí en Monserrate obviamente la nieve con respecto al pasto o las escaleras de Monserrate como quieran ya depende de la arena línea de ustedes va a hacer cambiar el módulo de la velocidad con respecto al tiempo es decir la aceleración me voy a acelerar más cuando el coeficiente de fricción es pequeño con respecto a un coeficiente de fricción alto en este caso el pequeño sería hielo versus el esquí y en caso contrario sería el 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 concreto o o el o el suelo franco que es la tierra como ustedes lo conocen el suelo franco versus el esquí que el esquí puede ser de madera entonces cambia los coeficientes muy buena pregunta y precisamente de esa pregunta de esa interpretación de cantidad de movimiento es que se desglosa la segunda ley de mito que vamos a fijar bien muy bien otra pregunta muchachos o seguimos si paramos no ustedes me dirán bien aquí yo me motivo muchachos de aquí en adelante estos temas a mí me me cautivan me enamoran entonces van a disfrutar mucho las clases les pido que no se las pierdan realmente ya vieron que a mí no me preocupa mucho no me preocupa mucho que de pronto tengan algún error yo no soy de los profesores que que x le tiene que dar 100 metros y si x de pronto al estudiante le dio 99 metros yo de una vez cero no yo les pongo completo ¿listo? desde que tengan bien el procedimiento a mí me interesa bien el procedimiento y la interpretación de la física porque el resto ya son números estamos en una era digital donde lo más importante lo vital es que ustedes entiendan los fenómenos físicos los fenómenos naturales que ustedes se enamoren de la ciencia y se cautiven y se den cuenta que la física realmente no es eso lo que nos vendieron en algún momento que solo es matemáticas no realmente la física va más allá si ustedes se ponen a mirar la historia de Albert Einstein para determinar sus ecuaciones de campo de espacio tiempo tuvo que recurrir a una matemática muy avanzada si lo sé tuvo que ir al cálculo tensorial y algunos elementos de topología diferencial pero lo lindo de Albert Einstein es que toda esa teoría nació en un ascensor imagínense eso entonces es supremamente motivante excitante todo lo que es la ciencia natural y en especial entenderlo más allá desde los conceptos desde lo profundo eso no quiere decir que no vamos a ver matemáticas entonces bueno vamos a hablar de ese concepto de fuerza que es la fuerza entonces como yo les decía nosotros tenemos una roquita una circunferencia lo que sea este elemento vamos a poner que es rigoso este objeto acá se está moviendo o no está quieto vamos a suponer que está quieto voy a utilizar una palabra que se llama cantidad de movimiento listo entonces voy a poner aquí p que voy a definir acá como cantidad de movimiento y la cantidad de movimiento como dijo el compañero va a ser el valor de la masa multiplicado por la velocidad entonces como es velocidad y la velocidad es un vector entonces la cantidad de movimiento es un vector recuerden vector es todo aquello que se desplace de un punto a otro entonces vamos a mirar entonces aquí tenemos una cantidad de movimiento igual a cero y ahorita les digo las unidades aunque ya las podemos deducir velocidad es metros sobre segundo y más es kilogramos entonces momentum es en unidades de kilogramos por metros sobre segundo si yo yo que tengo que hacer para que este objeto me pase de esta posición a a esta posición b vamos a suponer que voy a coger este objeto y lo voy a trasladar hasta acá necesariamente ese objeto para trasladarse tuvo que aplicarse una fuerza una fuerza aquí voy a hablar de fuerza definir fuerza con fuerza no es coherente pero yo sé que de la interpretación vaga que ustedes tienen de su experiencia natal saben que una fuerza tiene que ver con algún empuje con alguna acción y entonces ustedes tuvieron que aplicar algún movimiento alar de pronto trasladar cuando ustedes aplican una fuerza la cantidad de movimiento cambia es decir en este punto va a tener una cantidad de movimiento diferente la masa es constante la masa se conserva en este caso en este ejemplo como la masa se conserva lo único que puede cambiar es la velocidad es decir que a medida de que yo aplico una fuerza la masa se conserva pero la velocidad es diferente entonces por eso es que se ubican en esas dos en estos dos eventos bueno entendamos desde desde sus cursos ¿sí? desde sus cursos de cálculo diferencial que ustedes vieron la derivada ¿no? la fuerza perdón la cantidad de movimiento recordemos la cantidad de movimiento ya que lo acabo de definir es masa por velocidad pero recordemos que por ahí en las clases anteriores yo les dije que velocidad era igual a distancia sobre tiempo ¿no? distancia sobre tiempo ¿cierto? ahora otra forma de describirlo que fue la que utilizo Newton es que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo y esto yo lo voy a poner acá voy a reemplazar este valor aquí dentro de mi cosita va a decir que la cantidad de movimiento es igual a la masa por la variación de la posición con respecto al tiempo ¿y por qué? porque para pasar desde esta posición x0 a esta posición x1 tuvo que variar su posición y al variar su posición eso le tuvo que consumir un tiempo por eso es que la velocidad es una razón de cambio ¿listo? una variación del movimiento esto es una derivada muchachos no es más una derivada que esto ¿listo? yo sé que en matemáticas a veces a uno le dicen que la recta tangente y ese tipo de cosas que confunden aquí en física vamos a comprender aunque es la misma definición pero con otras palabras que las derivadas me responden a una variación de cambio ¿listo? en este cambio la variación de la posición con respecto al tiempo porque si cambia la posición fue porque el tiempo cambió de alguna manera tenemos nuestra ecuación de momento ahora noten una cosa muy interesante que les acabo de decir muchachos y es que yo les dije que aquí miren la fuerza pasó al aplicar esta fuerza ¿no? es decir esa fuerza sobre este sobre este elemento miren que cambió su momento inicial a un momento final podemos decirlo así es decir que varió su movimiento yo podría definir el concepto de fuerza como la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo bueno por allá alguien está que escribe voy voy miro ah pero como que al skype pero al skype si no atiendo mientras que estoy en cipas yo dije madre de Holden ya terminó la clase no empezamos hasta hace poquito bien entonces noten aquí una cosa interesante la fuerza es la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo si se cambia el movimiento pues va a existir una fuerza y bueno y quién es quién será este dp de t si nosotros derivamos aquí de esta ecuación la cantidad de movimiento vamos a tener que la masa se mantiene constante y esta sería la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo qué cosa tan horrible profe no se preocupen esta segunda derivada se conoce en cinemática como aceleración ¿listo? es decir que dp de t la fuerza que es la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo en otras palabras será igual a la cantidad de masa por aceleración y esta estoy seguro esta ecuación la han escuchado que la fuerza es igual a la cantidad de materia por aceleración o a la masa por aceleración es decir entre más yo me acelere más fuerza voy a aplicar por ejemplo vámonos a la vida cotidiana ustedes han visto o bueno ustedes generalmente tienen que mover un objeto muy pesado ustedes empiezan a halarlo durísimo 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 hasta que puedan desplazarlo de un punto a otro eso es la fuerza y los cambios de velocidad los cambios de velocidad son los que me van a dar la aceleración recuerden de las clases de cinemática lo que se hicieron en cinemática la aceleración y la variación de la velocidad con respecto a tiempo si ve que aquí solo hablamos de variaciones y quiero y espero muchachos que les haya quedado claro que las derivadas no les tengan miedo las derivadas simplemente me están diciendo que cambio con respecto a qué bueno ustedes van a escuchar por lo menos a los que les gusta economía o si tengo estudiantes aquí de economía o ingeniería industrial que ustedes manejan mucha economía van a encontrar un término que se llama la rata de cambio sí rata la rata de cambio económica es cuando cambia una variable económica con respecto a una evolución temporal por ejemplo la rata de cambio del peso con respecto al dólar cosas de ese estilo no soy economista pero entiendo muy bien la ingeniería económica y por ello es que les digo que las derivadas miren ustedes todo lo hace un software lo sé pero si ustedes no entienden el concepto de derivada ustedes cómo van a generar y van a crear un modelo matemático o un modelo empresarial si no saben generar el diseño teórico recuerden no nos quedemos solo con nuestro cartón para que nos suba el salario sino aprendamos yo sé que todos los que están acá están motivados por su aprendizaje y por eso yo hago mi mejor esfuerzo para que mis clases no sean aburridas muchachos listo bien claro hasta aquí puedo continuar alguna preguntita no 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 listo muchachos entonces finalizamos la explicación del día de hoy con las tres leyes de Newton son simples y quiero también quitar una una idea que a nosotros nos vendieron hace mucho tiempo que es el concepto de inercia vamos a hablar de esas cositas listo bien entonces vamos a hablar de las tres leyes de Newton las leyes del movimiento a nosotros nos vendieron la idea la cosmovisión de que el físico más importante de toda la historia de la persona más inteligente en el mundo que ha pisado esta faz de la tierra es Albert Einstein ¿no? todos les preguntan un físico Einstein van a hacer una presentación y van a hablar de algo de física ponen a Einstein cuando es todo lo contrario ustedes no sé si se han visto el capítulo de los Simpsons cuando Homero empieza a crear empieza a crear muchos objetos y crea una silla de cuatro de seis patas que cuando yo me recuesto no me caigo o el martillo automático o el inodoro en la sala a través de un sofá esas cosas esos objetos los creaba Homero Simpson basado basado en una persona que él admiraba que era Tomás Alva Edison sin estimar que era un inventor no estoy seguro si era Tomás Alva Edison no me acuerdo realmente pero si ustedes analizan hay una descripción es que claro él es el más famoso norteamericano sin embargo atrás de él estaba otro personaje que era un mayor creador si ustedes me acuerdan de los nombres eso Tomás Edison Karen Karen eres fanática de los Simpsons ponte diez puntos me vendrías era Tomás Alva Edison y detrás de Edison creo que estaba Leonardo Da Vinci sí señor correcto entonces atrás estaba Da Vinci imagínense y pasa lo mismo con nosotros entonces aquí perfectamente aquí aquí está Karen no sé si usas bonitas entonces aquí está Karen atrás de Karen ella de pronto sigue los pasos de bueno de Einstein pero imagínense Einstein siguió los pasos de nada más y nada menos que del físico el mejor físico de la historia el papá de la física mejor dicho para mí este es mi ídolo yo sigo los pasos de Sir Isaac Newton él es el él es el mejor físico que ha pisado esta faz de la tierra que ha dado que ha nacido porque gracias a él tenemos nosotros estas profesiones llamadas ingenierías no es gracias a nadie más porque él extendió el concepto de la filosofía natural de la física sí lo extendió todos a partir de su libro de la filosofía natural se lo recomiendo hay versiones en español en francés y en inglés a partir de las principias las principias de Newton principia de Newton es el para mí para mí en mi concepto personal el libro más importante que de de ciencias que existe en la faz de la tierra está online ¿por qué? porque Newton se encarga de responder tres enigmas grandísimos sobre el movimiento empiezan a idearse otras estructuras otras ideas en la base sostenible de lo que es el electromagnetismo marca la evolución entre entre la era de 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 estos mecanismos como los relojes esto tiene una un nombre si estos de engranajes y demás a evolucionar a la siguiente era que es nuestra era industrial y y empiezan a nacer toda esta revolución de las máquinas no a lo Terminator vamos a llegar a lo Terminator y cuando lleguemos eso es gracias a Newton ¿listo? eso sí téngalo por seguro porque dio las bases sostenibles del conocimiento en ciencias naturales el tipo para escribir las tres leyes del movimiento tuvo que recurrir a elementos que no existían Newton es el papá del olor de cabeza de todos nosotros en física y matemáticas Newton tuvo que elaborar el cálculo diferencial cuando le digan ¿quién es el mayor exponente en cálculo diferencial? Sir Isaac Newton ¿quién es el máximo exponente de la física? Sir Isaac Newton no es Einstein no es Gauss no es ninguno de ellos es Newton Maizen es en la importancia él tuvo que para demostrar los conceptos y sus desarrollos tuvo que inventarse el cálculo diferencial imagínense en eso imagínense o sea es como es como demostrar el amor el tipo dijo voy a inventarme una ecuación para demostrar el amor ahora muchachos si les gustan los tatuajes no se tatúan la ecuación de Irak esa ecuación del amor está mal después les explico en otros hipas bien entonces existen tres leyes fundamentales del movimiento de Newton que la primera ley también vamos a verlas rápidamente primera ley de Newton esa primera ley nosotros la interpretamos mal a nosotros también nos la enseñaron mal y por eso es que usualmente recurrimos a ejemplos de nuestra vida cotidiana que no tienen que ver con ese concepto la primera ley de Newton parte del concepto de inercia ustedes van por la calle ay no amiga imagínate ay no es me levanté por pura inercia no la inercia no lo levanto no realmente yo estoy en este cipas de física por pura inercia no no es la inercia realmente es la acción que hay antes de la inercia tengan en cuenta que yo voy a manejar muchas veces la palabra acción porque esto es como una película así al mejor estilo de las películas de Hollywood por ejemplo Zulander acción así aquí todo vamos a manejar acción listo entonces la ley de la inercia que nos dice a nosotros nos enseñaron yo estoy aquí en la cama durmiendo ay me voy a estudiar me voy a conectar y no sé cómo me conecté fue por pura inercia no realmente no vamos a imaginar este mismo ejemplo vamos a entender la inercia desde otro punto de vista listo esto no es inercia imagínense que ustedes van caminando y yo sé que a todos les ha pasado ustedes van caminando o bueno van corriendo imagínense que este es Naruto listo entonces Naruto va corriendo permítame un segundo hola en Zipas y ahorita te marco ¿vale? listo dale listo entonces miren a Naruto Naruto imagínense que se va corriendo va corriendo va corriendo va corriendo y pum de un momento a otro a uno le pasa ¿no? a mí me pasa todo aquí en Bogotá manejamos el término se me rompió el tacón ¿sí? entonces aquí noten que decir que se me rompió el tacón aplica para hombres y mujeres porque los hombres usan zapatos de tacón y los tenis tienen tacón todo tiene tacón listo bien entonces imagínense que Naruto va corriendo va corriendo va corriendo y él se está moviendo con movimiento rectilíneo uniforme listo con movimiento rectilíneo uniforme va desplazándose con la misma velocidad y en el momento justo en el momento justo que llega acá lo que va a pasar con Naruto es que se tropieza imaginariamente con la roca invisible y termina no en otro lugar más que en el piso ¿cierto? en este caso miren que lo que hizo que Naruto cayera corriendo con una velocidad constante movimiento rectilíneo uniforme fue algo que modificó su movimiento ¿no? la pierna en este caso modificó nunca nunca les ha ocurrido que ustedes van en un carro listo van en su carro listo tan 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 van con su pareja con su novio con su novia van felices y de repente ven al frente un pobre perrito y tuvieron que frenar en seco ¿sí? o sea ustedes van aquí en su van aquí en su jipeta listo entramos aquí bueno no se debe ser una jipeta realmente van aquí en su jipeta llevan a su a su novia a su novio ¿sí? realmente estamos en una era donde las mujeres hasta leen más plata que uno entonces deberían cambiar las consideraciones ¿no? deberían invitar un poquito también las divinas las mujeres es lo más hermoso que lo digo porque tengo una nena hermosa que me tiene enamorado los ojos azules bien entonces imagínense acá van ustedes en su jipeta tranquilos listo entonces van en un movimiento constante ¿sí? y exactamente pasa un perrito acá perrito acá está por acá bueno esto es un perro listo parecen como esos dibujos que hacen entonces viene aquí ustedes van con velocidad constante y en el momento exacto aquí ustedes tienen que frenar ¿no? ustedes tienen que frenar ¿sí? ahí frenaron para no atropellar el perro se salvó ¿listo? pero ustedes sienten ustedes sienten muchachos que internamente el vehículo vamos a suponer aquí en este mismo escenario es el mismo escenario ay me quedó es el no otra vez es el mismo escenario quiero que entiendan ese concepto de inercia a mí me importan más los conceptos listo van a salir precipitados por la ventana van a salir precipitados y el perrito se puso ahí bueno se rió no sé entonces ahí en ese instante cuando frena el vehículo miren que el vehículo lleva un movimiento pero ustedes llevan el movimiento del vehículo y todo cuerpo desea permanecer en su estado de reposo en este caso de estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos de que una fuerza lo perturbe o una acción en este caso la acción de ver al perro me hace frenar cuando freno en seco mando la aceleración de mi carro igual a cero aquí imaginen que llevan ustedes una aceleración constante en el momento que yo veo al perro y tengo que frenar mi aceleración pasa a ser igual a cero metros sobre segundo cuadrado pero ustedes como personas como individuos y como parte del sistema carro ustedes llevaban aunque no sientan el movimiento la misma aceleración constante del movimiento y ustedes salen precipitados con la aceleración que llevaban el vehículo por la ventana por eso es tan importante el uso del cinturón de seguridad el uso del cinturón de seguridad evita los efectos de la inercia ante un accidente miren que lindo que hermoso es hablar así y que ustedes ya no van a utilizar los mismos términos cuando se expresen con las otras personas eso es muy bonito ya van a decir no cada vez que vayan en un carro y frenen se van a acordar de mi cuando frenen en seco y van a decir uy me acordé del profe de física que eso es por culpa de la inercia siempre va a pasar así y siempre quiero que sea así que me recuerden por algo entonces la primera dice todo cuerpo desea que la palabra desea no no me gusta tanto para describir esto pero bueno todo cuerpo desea permanecer en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme es decir con aceleración constante a menos con aceleración igual a cero constante cero a menos que una fuerza lo perturbe si el vehículo cada vez que ustedes hacen un cambio acelerar y desacelerar van a sentir esos cambios de movimiento Leandro cuéntame profe yo he escuchado mucho una una ley de la física o una fuerza de la física que se llama momentum ¿es lo mismo que la inercia o es algo distinto? oh esa palabra me encanta la can esa palabra de momentum ya la vimos esta P momentum o cantidad de movimiento o impetu también se conoce esto es lo mismo que el momento ¿listo? muy bien si realmente también cuando se altera cuando uno habla de momento de inercia ese tipo de momentos están relacionados hacia unas variables físicas de rotación centro de masa de equilibrio ya unos sistemas un poco más avanzados que si que si ustedes me lo permiten podemos seguir avanzando y aprendiendo yo doy física por placer el que quiera aprender física me escriben a mi los los incluyo en mi semillero hacemos sus tesis hacemos todo lo que quieran desde mi semillero de investigación math physics donde yo soy el líder nosotros hacemos cosas tengo 20 estudiantes nosotros aprendemos física aprendemos matemáticas aprendemos astronomía cosmología agurios negros les ayudamos con su desarrollo de trabajo de grado si no quieren hacer diplomado que es una muy buena opción para una beca de maestría entonces ahí de una vez hago propaganda a mi semillero el que tenga ganas de incluirse un semillero y trabajar en investigación en ciencias me avisan ¿listo? Julio dice como el momento angular exacto exacto todo tiene que ver con lo mismo pero cuando hablen de momentum tiene que ver con la cantidad de movimiento la definición base es la cantidad de movimiento el momentum depende del torque el momento angular por ejemplo los electrones tienen spin bueno etcétera y todo eso tiene que ver con el término de momentum sin embargo estamos muy cortos de conocimientos para abordar ese tema pero muchas gracias por el aporte tiene que ver con la cantidad de movimiento ¿listo? bueno entonces mire ya vimos la primera ley ¿cierto? fácil sencilla quiero que se vayan con esa física en la cabeza quiero que se vayan y digan bueno ya diferencié el término de 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 un cuerpo en reposo un cuerpo puede estar en reposo cuando está con una cantidad de movimiento igual a cero o puede estar en movimiento rectilíneo cuando es un sistema cinemático si él aplica una fuerza y se modifica ese movimiento o su estado de reposo aparece la inercia por eso es que una mala interpretación que hubo coloquial fue interpretar esta frase que es coloquial de las principias cuando dice todo cuerpo desea permanecer en su estado de reposo y uno siente que el reposo es estar en la cama siempre estar quieto no necesariamente ya les dije que esta inercia depende también de movimiento realmente son más los casos cuando existe movimiento y efectos de la inercia que cuando uno está simplemente quieto bueno muy bien muchachos ahora vamos con la segunda ley la segunda ley es muy sencilla que la segunda ley de Newton o la ley de fuerzas quiero que ustedes entiendan a mi me gustan las analogías bastante porque ustedes después de este curso van a ver el curso de física electrónica en especial pues la mayoría de ingenierías otras no lo ven pero bueno lo pueden relacionar con modelos económicos o con lo que vean en su sistema la segunda ley de Newton dice que por ejemplo yo tengo un cuerpo cualquiera y sobre este cuerpo afectan varias fuerzas si por ejemplo hay una fuerza gravitacional si la voy a poner F1 que mantiene ese cuerpo en la tierra hay una fuerza F2 que obliga que se mueva hay una fuerza F3 que hace que lo detenga hay una fuerza F4 que se opone al movimiento hay una fuerza F5 que va a desplazarlo también y va a ayudar a la fuerza 2 imaginen que todos ustedes están moviendo eso Newton dijo ah bueno pues el sistema sin importar la cantidad de fuerzas si existe aceleración es decir si se desplaza desde este punto A hasta este punto B esta partícula que tiene una masa M si yo desplazo de esta esta masa A hasta este punto B estos son puntos no es que se llaman masa A y masa B son la misma esta masa A esta masa la paso del punto A al punto B tuvo que tener un momento de aceleración debido a esas fuerzas entonces Newton dice bueno pues lo primero que tengo que hacer es sumar todas las fuerzas F1 más F2 más F3 más más Fn si yo sumo todas las fuerzas me tiene que dar igual al producto entre la masa y la aceleración listo ese va a ser mi producto si yo conozco todas las fuerzas y conozco el valor de la masa puede encontrar la aceleración que generalmente esos son los ejercicios de Newton pero pues así queda muy complicado generalizar la cuestión entonces recuerden este símbolo sigma la sumatoria desde igual a 1 hasta la n fuerzas que haya F sub i va a ser igual a la cantidad de masa por aceleración en otras palabras la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración eso es lo que me está diciendo la segunda ley de Newton si el objeto permanece quieto la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero ¿por qué? porque su aceleración es igual a cero listo y esta ecuación estoy seguro de los que ya han visto circuitos eléctricos es analogía listo ustedes tienen un sistema de resistencia de condensadores como quieran pero ustedes tienen aquí dentro de este sistema vamos a poner este R1 R2 R3 R4 aquí ustedes van a tener algo que se conoce como nodo en física nuestro nodo es el centro de masa donde elegimos el centro de la masa es igual sobre este nodo van a pasar muchas corrientes va a pasar aquí una corriente I1 una corriente I2 una corriente I3 no sé y puede salir una corriente I4 entonces tenemos sobre el nodo dos corrientes que tres corrientes que ingresan y una corriente que sale y aparece aquí la ley de corrientes de Kirchhoff que nos dice que la sumatoria de las corrientes tiene que ser igual a cero todo lo que entra tiene que salir listo en el nodo muy bien de allí nace la ley de Kirchhoff del estudio de las fuerzas ¿vale? esa es una analogía bien y como tercera ley tenemos la tercera ley que es tal vez una ley más allá física es una ley de la vida que tiene que ustedes entender y comprender y yo sé que que aquí me van a entender muchos que la tercera ley la tercera ley de Newton me dice que si a mí si yo quiero empujar a otra persona entonces estamos la persona A la persona B en este nodo en este punto la persona A le está aplicando una fuerza en esta dirección y en esa contienda sin importar quién sea el más fuerte o el más débil van a existir equilibrios de fuerza es decir la fuerza que hace A va a ser contraria a la fuerza que ejerce B ¿listo? ya en un sistema donde gane la aceleración pues aquí la tercera ley de Newton sigue aplicándose pero los vectores empiezan a modificar su tamaño y eso se conoce como la ley de acción-reacción entonces toda acción toda acción debida a una fuerza genera una reacción de igual magnitud pero en sentido contrario quiero que piensen esto que la fuerza de A va a ser igual a menos la fuerza de B el mismo tamaño la misma magnitud es decir la misma magnitud el vector tiene el mismo tamaño ¿sí? pero su ángulo si este es ángulo cero grados la dirección diferente al ángulo cero grados en este caso sería ciento ochenta grados ¿listo? esto es lo que dice toda acción debida a una fuerza genera una reacción de igual magnitud pero en sentido contrario esto aparece en todo lado así sea un objeto inanimado que nos esté generando una fuerza que nosotros podamos percibir por ejemplo el caso vamos a empujar un muro ¿sí? vamos a empujar un muro pues ustedes ¿qué creen? el muro se mueve usted lo empuja las paticas por acá ese es un muro ustedes están aplicando una fuerza de acción en esta dirección ¿no? pero ustedes ven que el muro no se desplaza ni nada el muro en realidad muchachos le está generando a usted una reacción en sentido contrario es decir existe una fuerza de muro invisible no lo es si fuera invisible realmente ustedes no podrían ustedes podrían mover cualquier objeto sería en goku básicamente sin hekiyama sin nada solo un dedito y rompen todo eso sería eso sería las tres leyes de muro ¿alguna pregunta muchachos? ¿todo clarito? ¿algún interrogante? ¿algo que que les cause curiosidad? ¿nada? bueno muchachos entonces una pregunta dime la cinemática tiene que ver con la segunda ley de Newton ¿cierto? la dinámica mira que en la cinemática nosotros podemos desprender la cinemática y la dinámica de una manera muy sencilla en la cinemática solo evaluamos el movimiento con respecto al tiempo no tuvimos en cuenta en ningún momento la masa cuando nosotros consideramos la masa ahí es cuando la física empieza a convertirse en dinámica ¿listo? porque estamos entendiendo los factores de movimiento asociados a las variables de posición y tiempo bien si diferenciamos cinemática y dinámica muy pertinente la pregunta ¿listo? bien muchachos entonces vamos a hacer el ejercicio 1 les voy a ayudar a hacer el simulador con esto nos podemos completar y podemos ver un poquito más claro lo que sería nuestra unidad entonces pongan mucha atención en esta parte y con esto finalizamos el CIFAD de hoy vamos a utilizar el simulador virtual fuerzas y movimiento procedimiento diríjase al enlace vamos al enlace ustedes si vieron quien hizo esta página no miren mi semillero si ustedes van aquí a la página de inicio si ustedes encuentran algún error o algo nosotros somos la página bueno aquí estoy yo entonces vámonos a aquí a le voy a volver a dar para que exploren la página ay dios santo que hice yo cerré el otro bueno ya descargué listo entonces vámonos al simulador física general llegamos ahí cierto todo todo Gracias. 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 Hola, buenas noches. Bueno, seguramente primera vez que me alcanzo a conectar. Quería hacer una preguntita con el tema que usted estaba compartiendo de la plataforma o de la página. ¿Existe algún horario que usted comentó ahorita, algún horario para el tema del semillero? Ahí mismo se puede evidenciar o ya sería después con usted. ¿Cómo así? No te entiendo. La información del semillero. Aquí ustedes adentro de la página, si quieren pertenecer a semillero, yo por lo menos dirijo tesis de grado, los involucro en investigación. Mi semillero es orientado a matemáticas y física, pero tengo proyectos de desarrollo de instalación de videos de gestores, tengo estudios de tecnología industrial, de tecnología, de todo. De todo tengo los estudiantes. Sí, aquí en la página ustedes pueden encontrar lo que hacemos. También pertenece a una red que se llama el RECS, el Science Dissemination Center en Experimentación Remota, que es el centro de diseminación. Ustedes, por ejemplo, un ejemplo del centro de diseminación y lo que hacemos es en la práctica de estos software algodón, de cómo diseñar esos ambientes de aprendizaje. Mi semillero, todos esos trabajamos y son desarrollos que han hecho estudiantes como ustedes, que tienen sus publicaciones, sus artículos científicos definidos, empiezan a creer su hoja de vida investigativa. No solo nos quedamos con la parte teórica porque eso no es suficiente. Entonces, sí, claro. Ustedes me pueden escribir a mi correo electrónico, freddy.torres.arroba1.2.co. Me pueden escribir a mi Skype. Me pueden... Bueno, antes daba mi celular, pero pues ya por motivos personales no. Porque, bueno, se satura mucho. Pero, bueno, tengo Telegram también. Me pueden escribir a cualquier red social. Y si están interesados, yo les digo. Bueno. Listo. Por acá, Saúl Arevalo me dice... Profesor, yo estuve en toda la clase cuando estaba en la segunda ley de Newton. Cuando esta terminó lo del carro, se fue la energía y quedé desconectado. ¿Explicó la tercera? Sí. Sí, expliqué la ley de acción-reacción. ¡Ay! Bueno, gracias. Las asistencias ahorita. Terminamos de hacer aquí una parte del software y les comparto la asistencia. ¿Listo? Permítanme en diez minuticos. Miramos esto que es sencillo, realmente. Esta parte es sencillísimo. Entonces, bueno, les está explicando que ahí dentro de su rúbrica vamos a abrir la página del REX. El componente práctico. Entonces, nos vamos aquí, componente teórico. En este caso, hemos llegado acer sus preguntas. Nos vamos acá... Aquí... ... ... ... ... ... sin movimiento ¿Aló, aló, aló? ¿Me escuchan? Sí, listo, por ahí escuché el micrófono Díganme que sí Sí, pero yo lo estoy viendo y lo estoy escuchando Ah, listo, vale Entonces voy a desactivar la cámara de pronto Eso es lo que me... Sí, sí, sí Bueno, ahora no puedo ni desactivar Tiene la cámara Vamos Vamos Really, jest ¿Y deeper It's No 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 Listo muchachos, ¿me escuchan otra vez? Perdónenme, es que tengo ahorita saturado el buffer, toda la memoria del computador, porque estoy corriendo unas simulaciones. Y entonces, claro, cuando iba a abrir el software del PET, se bloquea y no me había dado cuenta y tenía la cámara activada. Bien, entonces... ¿Me escuchan ahora sí? ¿Me confirman? ¿Sí? ¿No? Voy a hacerte caso, ¿verdad? Sí, señor. Listo, vale. La vieja es confiable. Listo, entonces, bien. Entonces, estamos desarrollando el componente teórico, ¿no? Entonces, nos dirigimos a la página del Rex. Yo le doy aquí clic para que me la abra bien o se le pueden dar aquí tres botoncitos y maximizar. Voy a dejarlo aquí en este momento desde la página oficial del PET colorado que me abra la simulación. Nos dice el componente teórico. Vamos a elegir la primera opción de fuerza neta. Entonces, vamos a darle acá. Ah, yo puse adición de vectores. Hombre, cambiaron la ruta. No importa. Vamos a obligar a que se... pantalla completa. Listo. Entonces, nos dice elegir la opción de fuerza neta. ¿Listo? Ahora, en el espacio de fuerza neta, seleccione cada uno de los factores. Suma de fuerzas, valores y rapidez. Suma de fuerza, valores y rapidez. Cha, cha, cha. Seleccione las personas que van a alar el carro de acuerdo con las indicaciones de la tabla 1. Entonces, miren, aquí en la tabla 1 ustedes van a encontrar mismo tamaño, misma colocación en la cuerda, mismo tamaño y diferente colocación en la cuerda, diferente tamaño y misma colocación en la cuerda. Yo voy a hacer alguna. Mismo tamaño voy a coger acá y diferente lugar de colocación de la cuerda. Este es uno. ¿Qué vemos? Que la fuerza de la izquierda es igual a la fuerza de la derecha por la tercera ley de Newton, ¿no? Acción-reacción en este caso. Listo, bien. Continuamos. Arrastrándola con el cursor y ubicándose en los extremos. Oprime inicio y espera hasta que se detenga el movimiento. Entonces, vamos a poner inicio. ¿Qué pasa ahí? La máxima expresión de la segunda ley de Newton. No importa de dónde esté usted tomando el extremo, generalmente, si usted va a aplicar la misma fuerza. Yo cuando era joven, yo trabajaba con mi papá haciendo obras de albañil, como conocen ustedes. Entonces, y siempre, por ejemplo, cuando nosotros queríamos arrastrar un objeto pesado, lo arrastrábamos del extremo de la cuerda más lejano. Pero uno nota que cuando uno se acerca, cuando cree uno que entre más cerca uno está aplicando una mayor fuerza, cuando no necesariamente es así. Pasa lo mismo el efecto del martillo. Coger el martillo sobre la cabeza, muy cerca la cabeza, en el mango sobre la cabeza, que coger en el extremo. La fuerza del impulso es diferente, pero en el caso de cuando ustedes vayan a hacer una fuerza física para nuestro cuerpo, es mejor hacerlo desde el lugar más lejano, aunque se esté aplicando en la misma fuerza. ¿Listo? Entonces, aquí, para nosotros, no sé, corporalmente es mejor hacer la fuerza lejos que cerca. Así evitamos fricciones y resistencias parásitas que ocurren en el movimiento. Entonces, listo, nosotros empezamos a jugar, según lo que nos diga la tabla. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo aumento aquí a 150 N? Miren que la sumatoria de fuerza sería 150 N más 100 N me darían... Ah, no, menos, porque son direcciones contarias. 150 menos 100 N me daría 50 N y ganarían los del azul. ¿Por qué? Porque están arrastrando el vehículo con 50 N de diferencia. Están aplicando una mayor fuerza. Y miren lo que va con la rapidez. Va aumentando. Si aumenta la rapidez es porque va acelerando el movimiento del vehículo. Un ejemplo clásico de la interpretación de la segunda y tercera ley de Newton. Los que tienen carro, los que tienen moto, es más, hasta los que hayan manejado bicicleta, pero en especial los que tienen carro y los que tienen moto, ustedes le dicen, van bajando en caída libre, desde una pendiente, pero desde un plano, desde un plano inclinado. Imagínense bajando desde la calera, desde una montaña, desde el Montserrat, no sé, dependiendo de dónde vivan ustedes. Ustedes no van a acelerar el vehículo. Realmente, ustedes generalmente lo que ubican es en neutro, o en primera o en segunda, el vehículo para que se desplace por su mismo sistema, para evitar esos gastos de gasolina innecesarios. O si ustedes van en la parte llana, en la parte plana, ustedes intentan evitar frenar, porque el motor se tiene que desacelerar. Ese proceso de desacelerar, que ahí ya tiene que ver con el momento angular, que por acá un compañero lo mencionó. Cuando empiezan a desacelerar, está gastando las pastillas por fricción, según la ley de Newton, está gastando combustible, porque tiene que aplicar una fuerza contraria en el freno. Por eso es que uno cuando va en una ciudad, de ejemplo Bogotá, a que cuando uno va en carretera, cuando uno va en carretera, el vehículo no siente que se mueve por sí solo. Es porque nosotros no estamos aplicando variaciones de fuerza en el motor, sino que mantenemos el movimiento a través de la inercia. Mantenemos eso constante. Mientras que si estamos frenando, acelerando, desacelerando, acelerando, desacelerando, o así como en el caso de los trancones y el tráfico de Bogotá, lo que va a ocurrir es que todos esos cambios de aceleración haga que el motor aplique mayor fuerza, menor fuerza, mayor fuerza, y eso es lo que empieza a generar combustible. Por un tema que vamos a mirar al fin de la unidad, que es la potencia, que también tiene una relación directa con la potencia eléctrica y el teorema de conservación de la energía. Bien, entonces diré que es muy fácil hacer esta parte del simulador, esta primera parte. La segunda parte nos habla de la opción de movimiento. Entonces, nos vamos aquí a la opción de movimiento, vamos a mirar qué pasa, seleccionamos otra vez todos los valores y empezamos a poner elementos sobre la caja. Vamos a mirar, miren que la fricción de una rueda con respecto a la madera, pues no vamos a despreciarla. Aquí no está pensándose absolutamente nada de fricción, para eso está la unidad 3. ¿Qué nos dice? Seleccione cada uno de los objetos arrastrándolos con el cursor hasta ubicar encima de la patineta y aplique para cada uno de ellos una fuerza así. El ejemplo, en mi caso, la fuerza fue de 61. Listo. Entonces nosotros vamos mirando, bueno, aquí toca subirla así, vamos a ponerle una fuerza de 100 N, mejor. Es decir, yo aplico aquí la fuerza de 100 N, entonces noten que si sí les da 500, por encima de 500, que no creo, lo dividen entre 2 y la calculan con la mitad. Miren qué es lo que pasa, a medida que yo mantengo la misma fuerza, pero es lo que pasa con la rapidez, la velocidad empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y el movimiento, a menos de que una fuerza lo perturbe, se va a detener. Fuerza igual a masa por aceleración, según la ley de Newton, interpretación, que es lo que les estaba comentando. Aplican lo que les dicen, ahora elija la opción fricción, muy fácil, llena la tabla 2 con respecto a lo que aparece acá, la tabla 1, perdón. Entonces van cambiando, y ahora elegimos la opción de fricción. ¿Qué pasaría? Lo que les estaba hablando al comienzo. Vamos a poner aquí, obviamente, todo otra vez. ¿Qué pasa si tenemos un elemento sin fricción? Apliquemos una fuerza de 50 N, ya. Y devolvámonos. Miren, sin fricción. Apliqué una pequeña fuerza, y miren lo que pasa con la caja. La caja mantiene su valor de masa, obviamente no es la masa, no es variante. Pero la rapidez se mantiene constante. Un pequeño empujón, convirtió este en un sistema de MRU. Listo. ¿Qué pasa con mucha? Miren, pues con 50 N, no soy capaz de moverlo. Con 100 N, no soy capaz de mover una masa de 50 kg. Es más, podemos ver lo más interesante. Si supongamos que este muñeco tiene la misma masa de este señor adulto, 80 kg. Puede que tenga una masa de 80 kg, pero si está aplicando una fuerza, sabiendo que la fuerza contraria es de 100 N, la de fricción, y la fuerza aplicada es de 100 N, pues difícilmente va a poder moverlo. 150, 200, 250, 300, necesitaría con mucha, mucha, mucha fuerza, que es la suma de fuerzas. En este caso, son 112 N, pueden mover esta caja. Entonces, a mayor fricción, ¿qué pueden concluir? Mayor fuerza necesitan. Mayor fuerza. Correcto, muchachos. Mayor fuerza necesito para mover ese objeto. Y ahora le dimos la opción de aceleración. En este espacio, seleccione cada uno de los vectores, seleccione cada uno de los objetos que se muestren en la tabla 1, y aplique para cada uno de ellos una fuerza 2C, Newtons, observe el valor de la aceleración y anote su valor. Entonces, lo que tienen que hacer acá, en el punto F, en el punto F es, eh, vamos a ponerlo aquí a aceleración, vamos a aplicarle 50 N, 100 N, 150 N, listo, 200. Vamos a notar con todos los valores más a rapidez y aceleración. Si aplicamos una fuerza de 200 N, tenemos una aceleración de 2.12. Si ponemos ahora aquí en el ejemplo a este tipo, miren que las, ya el objeto me está desacelerando, está en movimiento, y la, la rapidez empieza a disminuir, pero bueno, eso no les pide el ejercicio, vamos a ponerlo acá. Ahora, para la misma fuerza de 200 N, miren que, ya no puedo mover la caja, ¿no? ¿Esta qué? 150, 200, ya no puedo mover la caja, porque ya hay una masa adicional, porque el peso está hacia abajo, y el peso no me deja mover la caja. Entonces, tengo que aplicarle más de su mayor fuerza, mayor fuerza, mayor fuerza, hasta que, aplicando en una fuerza de 350 N, mi objeto se acelera a 0.82. Aquí podemos llegar a muchas conclusiones interesantes también. Vamos a mirar, ya vieron el uso del software, el uso del software es muy sencillo, es muy simple. Entonces, ustedes simplemente van a llenar su tablita. Tienen que ubicar las personas como se les indica, ustedes hablan sobre la predicción del movimiento, qué movimiento hizo, si se quedó quieto, si fue hacia la izquierda o hacia la derecha, la suma de fuerzas 0, X izquierda, X derecha, se las anota, que son los vectorcitos que salen aquí en la parte de arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el movimiento real, suma de fuerzas, por ejemplo, en el primer caso, en este caso, son esos vectores, entonces, fuerza izquierda es 50, fuerza derecha, 100, y suma de fuerzas, 50, entonces ustedes llenan esa tablita así, muy fácil. La predicción del movimiento, es lo que ocurre en el movimiento, por ejemplo, yo pude haber predicho, que, si yo, si una persona tiene misma fuerza, y hablamos, de los dos extremos de la cuerda, pues el objeto no se va a desplazar, porque estamos aplicando la misma fuerza, si estamos acá, mismo tamaño, de diferente colocación en la cuerda, y, pues, debemos hacer la experiencia, porque eso, interpretarlo al comienzo, no es, no es relevante. Señor, alguien levanta la mano, creo que es el ver, si no estoy hablando. Sí, profe, yo, fue el que levanté la mano, es para hacer una pregunta, sino para hacer una observación, lo que sucede, es que, en la, en el apartado de aceleración, hay diferentes objetos, ¿verdad? entre ellos, hay una caneca de basura, lo que sucede, es que en el simulador, pues no, en la, en el apartado de aceleración, pues no existe tal caneca de basura. ¿La caneca de basura? Ah, aquí. Pero, no, 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 en el apartado de aceleración, profe. ¿Y dónde dice caneca de basura? En el, en el formato, profe, en el formato de una aceleración, o sea, en el formato que nosotros debemos llenar, en la aceleración, hay una caneca de basura, pero esa caneca de basura, si vamos al simulador, que tiene que, que tiene relación con la aceleración, no hay caneca de basura. En esta tabla, ¿cierto? Sí, si su, si su merced mira, el, el simulador de aceleración, pues no hay caneca. Ay, chango. Bueno. Ah, bueno, es que, sabes que, yo creo que cambiaron la caneca, al menos la caneca que le hice en el balde. Está listo, profe. Ay, que se la caneca, bueno, buena apreciación. Entonces, gracias, Elber. Entonces, lo que, lo que les estaba comentando, muchachos, pues es simple llenar esta primera parte, la segunda parte me dicen, predicción del movimiento, ¿qué sucede con la rapidez? Noten que aquí no estamos pidiendo mucho número, estamos, aquí, aquí en el proceso de ciencia y aprendizaje de la física, tiene que ser más orientado, hacia entender los conceptos, que es donde falla la educación colombiana. Entonces, por eso nosotros aquí, desde la UNAD y desde el curso de física general, con el liderazgo de ciencias básicas, buscamos que ustedes fortalezcan esos conceptos y los puedan aplicar en sus ingenierías. Y obviamente también el pensamiento lógico-matemático desarrollado entre el análisis de las variables físicas a través de su matemática, de su lenguaje natural. Entonces, bueno, miremos aquí la parte de las fuerzas, ¿qué sucede con la rapidez? Aumenta, disminuye, dependiendo de lo que sea. Recuerden que la fuerza es constante, si yo aplico una fuerza de 150 N, si la masa, esta es más pequeña, esta es más grande, y esta es mucho más grande, ustedes van a ver, y van a obtener resultados de qué valor le va a dar de la rapidez, de pronto una es mayor, otra es menor, y pues, ustedes dependiendo de su predicción, responden, se cumplió la predicción. Miren que este aprendizaje es bonito, esto es como un laboratorio. Ustedes tienen que siempre entrar con un conocimiento previo, ustedes dicen, bueno, ¿ustedes qué piensan de la fuerza? Por ejemplo, como empezamos con peso, hablando de peso, entonces me hablando, es que depende del peso, cuando yo les dije, pero pilas, porque es que el peso es, ustedes predijeron que es culpa del peso, pero yo les expliqué que el peso es masa para aceleración, y que realmente es efecto únicamente de la cantidad de materia, es decir, de la masa, ahí fue cuando ustedes definen, o si se pongan la predicción. Ustedes, por ejemplo, en su predicción pueden decir, la niña es más fácil de mover que la nevera, pues la nevera tiene mayor masa, entonces si tiene mayor masa, pues la velocidad debe que ser diferente, debe que ser mayor, debe que ser menor. Esto lo quiero leer de ustedes, muchachos, porque esto me evalúa su aprendizaje. No hay predicción mal hecha, quiero que esto quede también muy claro, no hay predicción mal hecha. Ustedes pueden decir que la niña puede flotar, y puede flotar, no lo sabe, todos flotan. Si nosotros eliminamos la gravedad, puede flotar, pero entonces debe que haya un argumento frente a la previsión. Bien, finalmente tenemos aquí la última, bueno, la tercera tabla, que es con respecto a la fricción. ¿Qué sucede con la fuerza de fricción? ¿Qué sucede con la rapidez? La descripción cuando hay mucha fricción, media fricción y nada de fricción. ¿Cómo se puede comprobar que la fricción es una fuerza? Eso ya lo expliqué en el CIPAD de hoy. Ustedes pueden dar la definición perfectamente ahorita. Y ya con respecto a la aceleración, noten que es igual. La descripción del movimiento, el tiempo de velocidad máximo, en T en segundos, ¿sí? Aceleración en metros sobre segundo cuadrado, eso es variable es la DANI, pues ustedes simplemente describen el objeto. Y responden, no se les olvide, vi que en los tragos que ya he evaluado, se les olvida acá algunas casillitas para tener en cuenta, ¿listo? Esto tiene que llenar. Bueno, muchachos, preguntas, comentarios, sugerencias. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Listo? ¿Ninguna? Bueno, muchachos, entonces... Ahí también hay que hacer videos, ¿cierto, profe? Sí, señor, importantísimo, importantísimo el video. Recuerden, miren, hay muchachos que me entregaron el primer punto, pero no tiene video. Este da 25 puntos. Sin video, yo les pongo 5. Y si está bien, porque realmente cuando no hay video, yo soy un poquito más rajón. Cuando hay video, realmente soy más suavecito. Profe, una consulta. Cuéntamelo. Con Javier, Javier Arevalo. Javier, cuéntame, Javier. Profe, yo tengo una consulta. Lo que pasa es que yo el día sábado tengo lo que es el laboratorio, pero por temas laborales yo no puedo asistir al laboratorio. Yo hablé con la profesora y ella muy amablemente me colaboró para el día, miércoles. ¿Qué sucede? Que a mí me extendieron. ¿Perdón? ¿Qué profesora? Perdóname. María. María. No me acuerdo. Es que el apellido es todo raro. No me acuerdo muy bien. Entonces, ella me dijo, bueno, sí, entonces dejémoslo para el día miércoles. Me programó, pero me extendieron el viaje. Entonces, mi pregunta es, profe, usted me puede colaborar de alguna manera. No sé si dejarlo para después del primero que ya estoy regresando a Bogotá para ese laboratorio o tengo que de alguna u otra manera, no sé, hacer algo porque no, pues me preocupa no poder asistir, ¿cierto? Y pues el tema es de los puntos, que es importante. La profesora es María Raica, la que ella me ayudó. Marta, perdón. Raica, Marta, Marta Raica, algo así. Entonces, yo le escribí un correo a ella y el último correo que yo se lo escribí, pues no me ha contestado y pues la verdad no sé qué debo hacer. Entonces, ya que estamos aquí en la web, en esta web, entonces quisiera saber qué debo hacer o qué me aconseja el profe. Defíneme si es Ripka o si es Marta Campos. Son dos. Ripka, creo que no es Ripka Sorisipa. Es Ripka. Ripka, listo. Bándale un correo a Ripka con copia mía. Listo. Y cuando es que es la fecha que te dejó este estado. Este estado yo tenía el laboratorio, por ende, entonces creo que me programó para el miércoles, pero también me extendieron el viaje y no he podido asustir a ese día. Es que Javier, ahí te toca directamente hablar con la directora. ¿Por qué? Porque ya la profesora te dio una oportunidad para presentarla en otra fecha. Y pues ya es que los profesores tienen asignados, se les asignaron unos espacios de laboratorio para que fueran algunos días en específico. Y ellos no pueden ir otro día adicional, pues por cuestiones de que hay más laboratorios, hay más estudiantes. Entonces yo sí te recomiendo, escríbele directamente a la directora Diana. ¿A la directora Diana? Sí, Diana Tique. Y explícale el caso y dile, porque la profe Ripka te hizo el favor de decir, bueno, asiste el miércoles, pero tú mándale la situación, de pronto te asignan otro profesor para que hagan la práctica. Bueno. Y otra preguntita con respecto al trabajo que estamos viendo, pues en la primera actividad, que es de, de, como de la primera, la de la guía ahorita. Ahí me muestra el que la, la velocidad, no, perdón, la, espera, cinco. Mientras tanto, muchachos, les voy a compartir la asistencia antes de que se me olvide, porque siempre se me olvide. ¿Qué es la fuerza neta? Entonces la fuerza neta me está mostrando que, lo que es la, la suma de fuerza, ¿cierto? Pero en este caso, ahí me está mostrando, que va a 40.4 metros por segundo. Cuando el, en el este, pues, bota como la, la, el movimiento se queda ahí quieta. Entonces yo deduzco que esos 40 metros por segundo, y, al empujarla, él toma otro tiempo y se demora menos en llegar, y el otro tiempo se demora mucho más. Entonces yo lo que hago es deducir que una toma más tiempo que la otra. ¿Eso es una buena deducción? Sí, claro, pero que se argumenta es por el porqué, ¿no? Pero sí, esa es una recta deducción. Ok, eso sería como lo, como el tema a tocar. Muchísimas gracias, Jorge. Vale, con gusto. A ver, por favor, esas dos asistencias no se les vaya a olvidar, por favor. Fernando, cuéntame. Profe, usted, usted podría resolver uno de los ejercicios del, de la, o sea, un, uno de las casillitas de la, de la guía, lo que pasa es que yo estoy bien perdido, en lo de, en la parte donde dice movimiento real, ninguno, izquierda, derecha, suma de fuerzas, izquierda, X, derecha, yo la verdad no entiendo cómo digligenciar la tabla ahí. ¿Este? Fácil. Sí, sí, la tabla, en la misma tabla, lo que pasa es que ahí estoy perdido, en ese, en ese primer momento. Es que es un pedido. Pero fácil, mira, pon atención, predicción del movimiento, tú predices el movimiento, ¿sí? Mismo tamaño, misma colocación de la cuerda. eso sí. Movimiento real, te vas al simulador, planeta, fuerza izquierda, 150 newton, entonces escribes, ah, la fuerza es acá, 150 newton, y derecha, 100 newton, ¿sí? 100 newton, derecha, y el movimiento, 50 newton, y en ninguno, izquierda. Ah, ninguno es en el caso cuando, un caso ninguno, voy a hacer los tres casos, ponme atención porque es pdf, no puedo. A ver, voy a poner aquí dos niños acá. Vale. Ninguno, ceros, fuerza izquierda, 50, fuerza derecha, 50. O sea, que tú escribías, 0, 50 newton, coma, 50 newton, ¿listo? Sí, sí, sí. Que no hay movimiento, suma de fuerzas, te da, 0, entonces 0 acá, listo. O sea, 0 en ninguno, o sea, pongo ninguno y 0, ¿sí? Listo. Acá, por ejemplo, mismo tamaño, diferente colocación, entonces, igual, acá mira, 50 newton izquierda, 50 newton derecha, suma de fuerzas 0, ningún movimiento, listo. Un caso diferente, como este, por ejemplo. A ver, entonces, mira, 150 fuerza izquierda, entonces aquí tú pones, 150 fuerza izquierda, 50 fuerza derecha, suma de fuerzas, 100 newton a la izquierda, ¿listo? Así se llena todo esto. Vale. Listo, ya, ya entendí, gracias. Vale, Fernando, ¿otra preguntita? Bueno, muchachos, entonces, nos veremos de hoy en 8, no se les vaya a olvidar, por favor, llenar la asistencia, se los acabo de compartir en el chat de la reunión, y, pues nada, muchachos, gracias totales, nos vemos de hoy en 8, ¿listo? Cualquier duda, no duden en escribirme al Skype, por favor, no duden en molestarme, a mí me encanta que me demorecernos estudiantes, aunque a veces tengo muchas horas y tú decís, me demoro, bueno, muchachos, un gusto, Ever, nos quedamos los dos, que tú tienes una duda, ¿no? Bien, chao compañeros, cuídense mucho, ya pueden irse retirando. Listo, yo me quedo.